hola qué tal cómo están estimados amigos de mi canal technology soft en esta oportunidad vamos a ver el tema de cómo subir varios archivos ok seleccionando pues del explorador de archivos vamos a seleccionar varios archivos ya no solamente uno sino vamos a seleccionar varios archivos ya y para eso pues en la etiqueta input vamos a poner un atributo adicional para que funcione ese proceso ya entonces vamos a hacerlo desde cero aunque voy a estar usando sam para realizar este tutorial recuerda que si aún no estás suscrito a mi canal te suscribas para que activen las la campanita de notificaciones para que tú no puedes perderte pues los vídeos que yo voy a estar subiendo más adelante ok con esa suscripción a mí me estás apoyando pues para yo seguir con los vídeos correspondientes y así puedes ir revisando pues los vídeos que ya he subido anteriormente lo cual puede ser de gran ayuda por ustedes muy bien vamos a crear un proyecto aunque ustedes se dirigen pues a susan en este caso lo que htdocs y en este caso pues yo me he creado una carpeta llamado app aunque ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran ok entonces yo vengo por acá y yo vengo escribo cmd voy a escribir el siguiente comando para abrir visual studio code pongo con punto con este comando pues si lo estoy diciendo que el proyecto se abra con visual studio coach y como tú puedes ver ya tengo visual studio con ya con el proyecto ya abierto ok entonces fíjate lo que vamos a hacer nosotros bueno ustedes también voy a borrarle esta carpeta archivos ya ok vamos a borrarlo y listo ya lo tenemos ya como un proyecto nuevo ya ha creado entonces lo que vamos a hacer nosotros primeramente vamos aquí poner un formulario punto html y algo básico y algo vamos a trabajar con formularios y con archivos ya pero vamos a seleccionar varios archivos y vamos a subirlo al servidor ya entonces vamos ahora a necesitar también la lógica que vamos a realizar para su vida de archivos o varios archivos pues a una carpeta en este caso vamos a hacer que lo pongo lógica logica punto php listo solamente necesito estos dos archivos ok solamente pero antes de continuar vamos a activar pues nuestro apache que lo único que necesitamos ahí está para php entonces voy a vamos a construir nuestro formulario vamos a poner un html 5 ok este doc type quizás fue tu pregunta o no lo sé indica pues que esto es un documento html porque también puede especificar que es un documento xml o que esta primera línea indica que es un documento html la segunda línea que es con el atributo lang me indica que el documento ya está en inglés esto se usa más para temas de ceo ya pero en este caso como estamos en en perú vamos a poner español ya entonces muy bien aquí vamos a poner el título de nuestro formulario en este caso vamos a ponerlo archivos ya entonces aquí vamos a poner un formulario básico ahí está y este formulario aquí tiene una propiedad llamado activo esto lo que va a hacer va a redirigir al archivo lógica por lo tanto aquí pongo lógica punto php está bien entonces cuando se está trabajando con lo que son archivos nosotros tenemos que enviar pues una propiedad adicional al formulario en este caso que es un type multipart form data esto quiere decir ya que el archivo que se ha seleccionado lo va a enviar por partes ya ahora ahí está ahora lo que vamos a hacer nosotros enseguida vamos a crear una etiqueta input ya pero esa etiqueta base de tipo file yo sé de tipo archivo ahora el nombre del archivo se va a llamar simplemente archivo ya pero como hemos mencionado que esto va a funcionar o sea va a ser para seleccionar varios archivos lo vamos a capturar en array ahora para poder seleccionar nosotros varios archivos del explorador de archivos cuando abrimos esa ventanita tenemos que aumentar una propiedad más adicional en el input en este caso es el múltiple ya con esto ya me va a permitir seleccionar varios archivos ok ahora vamos a poner un botón y el botón y el botón en este caso lo vamos a llamar enviar ya y yo le voy a decir un nombre por acá le vamos a decir sent ya ahora fíjate yo vengo por acá vamos nosotros puedes acceder a esa como se llama formulario punto html vamos a acceder al formulario y si tú te fijas por acá voy a a poner más zoom a la pantalla fíjate aquí tenemos ya nuestro archivo para seleccionar y el botón enviar fíjate que cuando nosotros damos clic en elegir archivos se hable perdón se abre lo que es esta ventanita no lo cual pues yo ahora puedo seleccionar varios archivos ok eso me permite quien me está permitiendo lo que es este esa propiedad múltiple ya y este array es para ya capturarlo ya desde el kent o sea desde php eso me va a ser para eso ok esto de aquí este array me sirve para capturarlo desde php o sea toda esa lista de archivos que he seleccionado ya entonces nos vamos a nuestra lógica y cuando nosotros hemos dado clic simplemente ya vamos a poner la etiqueta de php cuando hemos dado clic en el botón en este caso para yo verificar que dado clic en el botón llamado sent de esta manera ya con esto le estoy diciendo allá aquí ya di clic en el botón llamado sense ahora lo que yo tengo que hacer es verificar si hay un archivo seleccionado o no para eso primeramente voy a verificar fíjate de esta manera dollar files y cómo se llama se llama archivo listo fíjate cuando yo vengo por acá seleccionó el archivo vengo por acá y le doy en enviar lo que yo tengo que fijarme primeramente para validar si es seleccionado por lo menos un archivo es en el sis fíjate si vengo por acá y lo mando en enviar el sis da 0 ve no tenemos nada pero digamos que yo seleccionó dos archivo un archivo también ningún problema aquí nos dice dos archivos seleccionados aquí ya me dice pues que el sis o el tamaño del archivo seleccionado por acá está a ver buscarlo aquí sabe aquí está el tamaño del archivo ok desde el segundo archivo creo que y el otro aquí estaba ok entonces lo que yo voy a hacer enseguida ya vamos por acá es validar eso o sea que el tamaño pues por sea mayor que cero entonces pero voy a valer con uno de ellos nada más y aquí lo voy a decir dólar files ya como se llama el archivo también se llama el archivo no o sea se llama esto de acá esto archivo ya y aquí lo voy a decir allá el tamaño pero en este caso del tamaño quiero pues de del índice 0 del index 0 lo que hemos visto ahí en el navegador ya si esto pero aquí me falta todavía lo voy a decir que estamos bien aquí un ratito si esto es mayor que cero ya si esto es mayor que cero y me va a decir eco si existe archivos seleccionados y en caso de que de que no lo es y no existe archivos seleccionados entonces fíjate cuando yo lo guardo voy aquí en enviar me dice no existe archivo seleccionado pero digamos que por lo menos yo selecciono uno ahora sí me dice si existe archivo seleccionado o si selecciono más de uno por ejemplo tres archivos también me va a decir si existe archivos seleccionados una vez que ya existe archivos seleccionados lo que yo tengo que hacer es recorrer ya entonces para eso vamos a hacer uso de lo que es el for each ya vamos a recorrer el dólar files el archivo si tú te acuerdas cuando yo pongo si hice o también puedes el atributo name ya de acuerdo a la cantidad de archivos me va a mostrar pues ese el nombre del archivo el tamaño del archivo o el tipo del archivo por lo tanto aquí voy a recorrer en este caso por cualquiera de ellos en este caso por el nombre del archivo y esto de aquí lo vuelvo a cenar en una key o el índice de ese porque aquí ya sería un array digamos que tengo dos archivos seleccionados ya tengo 2 sería 0 1 esos son los índices sería se almacena en la key ya o en la clave como lo llamen también y aquí lo vamos a decir simplemente archivo ya muy bien ahora fija lo que me refiero es a esto eco vamos a ponerlo por acá a ver o simplemente lo voy a decir claro eco dólar files aquí lo pongo name y aquí lo pongo que ya fíjate si yo selecciono dos archivos por ejemplo todos deben enviar allá aquí me está faltando de ya vamos a verlo acá fue el archivo allá aquí me falta todavía acá falta el archivo o sea el nombre del archivo seleccionados a este input eso me está faltando si yo vengo por acá nuevamente vengo por aquí ahora sí ya obtengo los nombres de él de los archivos que es listo ya el primero y aquí está el segundo lugar muy bien entonces aquí voy a hacer un cambio y aquí vamos a decirlo de archivo ya que más necesito necesito pues el archivo temporal ya por lo tanto aquí vamos a ir temporal temporal archivo y esto es lo mismo sino que solamente va a cambiar en vez de ley va a cambiar de mp de esta manera esto es el archivo temporal ya nada más solamente eso ahora lo que yo voy a hacer simplemente es el nuevo nombre del archivo del archivo ya voy a construir un nuevo nombre el archivo y para eso pues lo vamos a hacer con la fecha año mes y día horas minutos y segundos y simplemente aquí lo concatenó con un número aleatorio ok o que yo puedes hacerte con otro concatenar pues con caracteres aleatorios puedes usar este rechufle ya ahora hasta aquí ya tengo ya un carácter pues formado con el año mes día horas minutos segundos y con un número aleatorio ya pero que me está faltando es la extensión del archivo seleccionado eso lo vamos a obtener con pat info el pat info va a recibir el nombre del archivo ya porque el nombre del archivo va a salir por ejemplo archivo punto pdf entre lo que yo quiero capturar es la extensión nada más ya entonces como esto me retorno un array haya solamente quiero que me retorne es la extensión ya cuando yo retorno pat info solamente esto me retorno un array asociativo ya y lo que yo quiero obtener solamente es la extensión ya ahora aquí me falta aquí me está obteniendo solamente la extensión pero aquí yo quiero que lo concatené con el punto previo punto punto jpg así no ok o punto txt pues lo concatenó con este punto muy bien entonces una vez que ya nosotros hemos obtenido lo que sería pues en este caso el nuevo nombre del archivo ahora sería el destino de los archivos el destino nada más y el destino vamos a concatenar donde en este caso va a ser en archivos ya y lo concatenó con el nuevo nombre del archivo esto ya pero fíjate esa carpeta no existe si yo lo mando así me va a salir un error que tengo que hacer simplemente algo bien sencillo voy a copiar esto por el momento y que cuando yo he seleccionado un archivo por lo menos uno se va a crear esa carpeta por lo tanto yo aquí le pregunto si no existe con la función file exist el file exist me retorna un tipo de dato booleano verdadero o falso pero con esto le estoy negando si no existe la carpeta llamado archivos simplemente lo creamos con la función mkdir archivos le vamos a los permisos necesarios y le decimos que esos permisos pues sea verdadero sea true ya una vez que yo le hemos creado ahora sí ya podemos pues recorrer los archivos seleccionados y lo vamos a subir al servidor y aquí lo decimos if mupload file esto recibe simplemente el archivo temporal o los archivos temporales que estamos seleccionando sería temporal archivo y el otro parámetro sería el destino a donde lo vas a enviar ya entonces tú le dices aquí vamos a crear una variable por acá simplemente por aquí yo le voy a decir mensaje y lo voy a inicializar en un string vacío entonces yo le digo si se subió correctamente porque esto me retorna simplemente un tipo de dato booleano verdadero o falso como basta solamente de indicarlo así le estoy diciendo si se subió el archivo si es verdadero simplemente el mensaje va a ser archivos subidos correctamente en caso contrario el mensaje va a ser error al subir archivos error al subir archivos por lo tanto ahora fuera de perdón fuera de este for each voy a imprimir eco mensaje listo ya está ahora vamos a probar esta lógica que hemos realizado nosotros a ver si funciona creo que si vamos por acá refresco no existe archivos seleccionados por ejemplo voy a seleccionar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 archivos ya vengo por acá aquí tengo 9 archivos le doy aquí en enviar y fíjate me dice archivos subidos correctamente vengo por acá si es cierto fíjate como no existe el archivo ha entrado aquí y lo ha creado ya después ha entrado en este for each y después lo ha subido los archivos seleccionar aquí están 2 3 4 5 6 7 8 9 9 archivos que hemos subido nosotros y te fijas no son el mismo nombre con lo cual hemos seleccionado y se han subido con ese nombre sino que hemos creado un nuevo nombre aleatorio de acuerdo a la fecha mes y día y a lo que son la hora no nos fijamos por acá nosotros aquí están los archivos ya fíjate si venimos por acá aquí está el pdf enseguida creo que se va a abrir bueno no sea vamos a abrir otro archivo a ver aquí está ok ahí está si abro otro archivo a ver aquí está ok muy bien ahora sí como ustedes pueden ver de esa manera es como se sube pues varios archivos que tú seleccionas del explorador de archivos al servidor ok de esa manera es como se sube ya incluso lo con las validaciones correspondientes ok entonces muy bien entonces pero cuando yo lo dejo así yo no quiero que se vaya directamente ese archivo sino quiero que se vaya una redirección para eso lo que yo voy a hacer enseguida es poner una vamos a trabajar con sesiones sesión estar entonces cuando yo pongo esta línea de código sesión estar le estoy diciendo que voy a trabajar con variables de sesiones ya en php entonces venimos por acá fíjate venimos por acá y yo aquí creo una variable de sesión dólar sesión de esta manera y simplemente vamos a poner mensaje y a esta variable le asigno mensaje y después cuando yo he dado clic a este botón también por acá yo le digo dólar sesión aquí le digo mensaje ok ya de esta manera ok entonces por acá no hay más no eso sería todo ahora cuando hemos dado clic a ese botón deberá redirigir automáticamente ya deberá redirigir automáticamente a lo que es el formulario por lo tanto aquí vengo location y aquí le digo formulario punto php ahí está muy bien vengo por acá y lo que yo voy a hacer por aquí también es poner las etiquetas de php lo cual aquí no me va a funcionar porque es un documento html o sea una extensión punto html lo voy a cambiar y lo voy a poner con la extensión punto php ahí está ahora sí puedo creer las etiquetas de php y le digo simplemente un sesión estar para yo poder hacer uso pues de esa variable de sesión entonces venimos por acá nosotros y yo aquí le digo por acá nada más vamos a decir etiqueta de php y le digo vamos a validar if y set dólar sesión o sea quiero verificar si la variable de sesión llamado mensaje existe entonces aquí le digo mensaje mensaje y lo pongo en una variable mensaje ya entonces yo vengo por acá y acá lo pongo un enif otra forma en vez de las llaves usar dos puntos y culminar en enif ya entonces si existe yo simplemente pongo un h4 y acá imprimo el valor de mensaje este de acá este de acá porque aquí estoy guardando ese ese valor no 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 había ratito vamos a borrar todo esto mejor ya porque aquí me está guardando simplemente el valor si existe no existe entonces yo vengo por acá imprimo esa variable de sesión pero cuando ya si existe al final quiero pues que ya lo elimine entonces yo vengo por acá un set dólar sesión mensaje listo vamos a corroborar pues ese paso formulario punto php ya sería ahí está y para verificar esto pues yo lo que voy a hacer es simplemente borrar estos archivos archivos ya que se han subido pues al servidor vamos por acá vuelvo a seleccionar a ver se me ha borrado todo creo que y ahora locatio aquí vamos a poner a ver a ver un ratito se me ha borrado los archivos volvemos por acá un ratito venimos por acá aquí está el índex yo selecciono todo esto sino toda la carpeta listo y aquí ya está pues a ver este índex lo vamos a sacar por acá no va listo formulario punto php aquí está ahora sí locatio y aquí vamos a poner formulario punto php listo ahora si venimos al navegador lo refrescamos y aquí está fíjate si venga por acá bueno aquí me falta todavía posiblemente ya en el formulario pues nosotros lo que vamos a hacer es enviar el apartado de lógica ya venimos por acá a ver un momento aquí es cent aquí se me ha puesto a enviar ahí vamos a cambiarlo a cent ahora si venimos por acá refresco a ver no está pasando nada esto ya en el roto a ver Un ratito El formulario Se va a lógica Ya Ah si si claro Aquí me está faltando todavía Se había borrado Todo lo que he hecho se ha borrado Sesión Start Y acá hacemos lo mismo que hemos realizado hace un momento Ponemos php Simplemente verificamos Pues si existe la variable De sesión Llamado Mensaje Si existe Pues al final lo va a eliminar Una vez se ha leído Esa variable Ya Y entonces si existe Yo quiero que lo muestre Mensaje Listo Ahora fíjate Si yo vengo por acá Me dice No existe archivos seleccionados Ya fíjate Deben enviar No existe archivos seleccionados Ok Fíjate si yo vengo por acá Y selecciono Digamos Estos tres Enviar Mis archivos Subidos correctamente Vengo por acá Y aquí están Estos tres archivos Ok De una manera fácil Y sencillo De como seleccionar varios archivos Y subirlo al servidor Pues si te sirvió Este tutorial Pues suscríbete a mi canal Tecnoloizof Activa la campanita Para que no puedes perder Los nuevos videos Que voy a estar subiendo Y de esa manera Pues a mi me estás apoyando Puedes compartir Comentar Y puedes comentar Pues que Tutorial Quieres aprender Pues en el siguiente video Nos vemos En un siguiente Clase ¡Gracias!